En aumento las muertes por accidentes de tránsito, especialistas refieren que en este primer trimestre ya hay cerca de 50 fallecidos. En estos últimos tres meses hemos llegado a la cuenta de 48 muertos por accidentes de tránsito. Esto ya es un grave problema de salud pública que las autoridades deben de atender urgentemente. Los especialistas señalan que además de que los automovilistas exceden el límite de velocidad, otra de las causas mortales en los accidentes de tránsito es que los motociclistas no portan bien su casco. Los motociclistas, esto porque no tienen abrochado su casco. Es importante hacer una campaña por parte de la autoridad correspondiente de que todos los motociclistas que están circulando tengan el casco abrochado y la luz prendida. Esa luz prendida nos da una mayor seguridad tanto a los motociclistas como a los conductores que estamos manejando. Por lo que para evitar que esta cifra continúe a la alza, las autoridades implementan medidas preventivas. Programa preventivo en donde estamos tratando de concientizar a los conductores de las motocicletas, de los vehículos, de las bicicletas, precisamente para evitar que suban los accidentes viales. En esta temporada extreme precauciones y maneje con cuidado para que disfrute de sus vacaciones.